Yo quiero que ustedes presten atención porque los cabos que voy a citar no es que sea complejo porque con un poco o con la atención adecuada usted puede descifrar por dónde van los tiros. Entonces comienza a aclararse el tema de Roberto Fulcar. Ahora es Julito quien va al rumbo de la mañana al programa del colega Elvin Castillo y otros amigos que están por allá en las mañanas en rumba y él revela que Roberto Fulcar ha estado en una situación delicada de salud. Pero más allá de eso, también dice que en el PRM le han dado la espalda a don Roberto Fulcar. Y cuando uno escucha eso, uno dice, bueno, el presidente lo soltó en banda porque de momento el PRM le dio la espalda. Es igual a decir, Luis Abinader le dio la espalda, pero no. Porque él dice que la única persona que se ha preocupado por Roberto Fulcar, el exministro, es precisamente Luis Abinader, a un punto tal en el cual Luis incluso le recomendó no solo salir del país a tratarse, sino que le indicó a cuáles médicos él debía, digamos, ir a procurar. Hasta ahí todo se ve lineal. La gestión de un amigo agradecido que trata de ayudar a su, digamos, a una persona conocida de años. Todo lineal. Pero no olvidemos que se trata de dos políticos, uno presidente y el otro hasta hace poco su brazo derecho. Y esto tiene implicaciones políticas en el juego de poder. Me refiero a la revelación como tal e incluso eso se conecta con algo que dijo hace poco Jenny Berenice en el reconocimiento que le hizo participación ciudadana en su cruzada, en su lucha contra la corrupción. Pero miren, que él diga esto destapa entonces que en efecto Luis Abinader ha procurado y ha intervenido por la suerte de Roberto Fulcar. Y con esto no estoy especulando nada malo, sino estoy diciendo que él confirma que en efecto al presidente Luis Abinader le ha interesado para bien la suerte de Roberto Fulcar. Y es justo ahí cuando entonces yo comprendo las palabras aquellas de Jenny Berenice, quien también confirmó recientemente que estaba precisamente iniciando una investigación contra la gestión de Roberto Fulcar. Entonces, ergo, cuando ella dijo que no es posible que se reproducción, la frase exacta más o menos, ¿cuál fue que ella dijo? Que ella no ve justo. No ve justo, dicen acá. Y que no se debe permitir. No se debe permitir. No se debe permitir que a un político o a dirigentes políticos que tengan indicios de culpabilidad se les persiga. Entonces, señores, que ella no ve bien que a unos se les persiga y a otros se les proteja. Señores, estamos ante un mensaje de Jenny Berenice al presidente Luis Abinader. Porque si Julito Fulcar dice que el único que se ha preocupado por su, por su, por don Roberto Fulcar es Luis Abinader, el único en todo el PRM, incluyendo sectores adversos. Entonces, esto indica que Luis Abinader ha procurado o ha velado por la buena suerte del ex ministro. Si eso lo conectamos al hecho de que Jenny Berenice confirmó que está iniciando una investigación contra la gestión de Roberto Fulcar y que ella misma dice que no es justo que se persiga a unos y se proteja a otros, ¿de quién estamos hablando? Para mí, ella se refiere a Roberto Fulcar. Y este es un mensaje al presidente Luis Abinader. Tomen nota de que con esto yo no estoy implicando absolutamente nada. Me explico. Yo no estoy diciendo que Roberto Fulcar ya ha hecho algo malo en educación. No, no estoy diciendo que en efecto Luis esté protegiendo a Roberto. No, estoy diciendo que ya, ya que Julito lo confirma, sí, Luis Abinader ha sido el único que le ha importado la salud de Roberto Fulcar. Y dice que lo mandó fuera del país a tratarse con tal o cual médico. Y sale Jenny Berenice diciendo que sí hay una investigación en curso contra Fulcar. Y luego dice que no ve bien que a uno se les persiga y a otros se les proteja. Señores, se está refiriendo ella a Roberto Fulcar y la está enviando un mensaje a Luis Abinader. Pero si lo que digo está en lo cierto, que me temo que sí, entonces Jenny Berenice queda expuesta con algo que nunca debió. ¿Y qué fue? Bueno, que le está, digamos, causando fricción en el entorno a Luis Abinader. Que le está causando ruido en el entorno inmediato del presidente y que en efecto, esa discusión que tuvieron Macarrulla y Abinader fue una tragedia. Yo estoy seguro en mi foro interno que Luis Abinader cuando nombró a Jenny Berenice como procuradora adjunta, él nunca pensó que ella se iba a atrever a volarle o a entrarle a Macarrulla. Eso fue una sorpresa para él, pero en el momento que Macarrulla le entró al presidente, este último sintió su ego personal herido y no le quedó más remedio que responder a la misma altura, con la misma violencia. Y por eso se dio aquella discusión fatídica que ya pertenece a los capítulos de la historia política dominicana en el grado de los 10 más exacerbados. Como la discusión aquella de Manuel Estrella y Danilo Medina, que casi se van a las trompadas. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ¿qué estoy viendo aquí? Bueno, sí, que definitivamente Jenny Berenice tiene autonomía y que está ejecutando su libreto. Y que en efecto, ese libreto le iba o estaba por causarle un nuevo trago amargo al presidente. Esta vez no ya con Lisandro Macarrulla, sino con Roberto Fulcar. Y yo voy más lejos. Que Julito Fulcar diga que Luis Abinader ha sido el único a quien le ha importado la suerte de Fulcar, es también un mensaje de poder. ¿A quién? A Jenny Berenice le está diciendo, deja eso así, que todavía a Luis Abinader, al presidente, le importa Roberto Fulcar. Por eso dije, cuando usted me dice, no, que Luis lo sacó del país, lo mandó a tal médico. Bueno, espérate, todo muy bien, pero son elementos de poder, son gente de poder. Y así como cuando Jenny Berenice dice aquello, le está enviando un mensaje a Luis Abinader, cuando Julito dice, al único que le ha importado es al presidente, está diciendo, no lo toquen, que todavía aún él es un hombre del presidente. Ustedes me están copiando. ¿Y por qué esto no se puede ver lineal? Así pues, queda disipado el rumor del asunto aquel. Y para serles honestos, para mí es lo mejor. Porque tener información de ese calibre, el imperio en sus manos, miren, el tema aquel, el tema migratorio, corría peligro. Pero voy con otro comentario en este capítulo, justo después de estas recomendaciones. A toda la gente que está, todos los dominicanos más bien, que están llegando desde Estados Unidos a pasar las navidades en su país, les tengo una exhortación para que les saquen el máximo de placer a esa visita. Llama o escribe ahora mismo a Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti, porque tienen unos paquetes, unos combos, para hacer posible que tu estadía en tu querida República Dominicana sea de lo mejor. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC tiene ahora los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, en vez de su habitual 20% en los demás y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, la de los dominicanos. En este mes de diciembre, Lotedon tiene un millón adicional que se va a rifar todos los domingos. Un código generado en tu boleto del agarra 4 te sirve para participar, para que ganes adicionalmente ese millón de pesos, aparte de los 25 millones que te puedes ganar si pegas los cuatro números del agarra 4 de Lotedon. Ninguna lotería hace más fácil para ti tener la posibilidad, la probabilidad de llegar a ser millonario. Es el agarra 4 de Lotedon. Señores, no podemos seguir con el relajito y alegrándonos cuando un político o figura de poder en República Dominicana haya hecho lo que haya hecho, cae en manos de Estados Unidos. Porque nosotros, como imbéciles y borregos, que no pensamos las consecuencias. Y bueno, fulano lo hizo mal, que la pague, pero espérate. Si él lo hizo mal, y somos un país que se respeta, donde él tiene que pagarla es aquí, en República Dominicana. Porque lo que ocurre en Estados Unidos, y ya ustedes lo han visto, es que esa gente hace sus negocios allá, hace sus delaciones, y tiempo después vuelve a República Dominicana. Y nuestra justicia tiene que entregarle todo. Hay uno, que me voy a reservar el nombre, que después de cumplir sus 10 años, cuando él volvió, el gobierno tuvo que entregarle 600 millones de pesos. Listo. El pago allá, y aquí tenían que devolverle. Pero además, toda la información que esa gente suelta allá, se la queda el imperio. Y el imperio preserva esa información, no pensando en nosotros. No pensando en nuestra estabilidad como país. Sino, básicamente, pensando en sus propios intereses y punto. Pero además, en esa misma línea, ¿de qué nos sirve hablar de nuestro interés social por la justicia independiente, si al final del día, los grandes casos solo se pueden tocar, solo se pueden tratar o negociar en Estados Unidos? Tenemos que ser los primeros en adquirir conciencia de que eso no es sano. De que nada ganamos viendo cómo es en Estados Unidos, donde se le hacen esos juicios a personas, por ejemplo, vinculadas al mundo aquel, o a políticos, o más bien a elementos del mundo aquel enganchados a políticos. O cuando un presidente dominicano hace algo, ya usted sabe, cuestionable, y de repente, el único que puede tener pruebas de eso es el gobierno norteamericano. Entonces, ese individuo, ese expresidente, aquí no se puede procesar. No se puede tratar. Hay que mandarlo para allá. Tenemos que adquirir conciencia con eso. Porque créanme, estamos literalmente hablando perdiendo el tiempo. República Dominicana no gana absolutamente nada. Cada vez que entrega, todas esas personas de perfil que vinculan política con el lavado de activos, de dinero, y vamos a ver qué más, y la venta de sustancias aquellas. No, 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 no. Bueno, tenemos que procesar jurídicamente a esa gente aquí. Tenemos que dar una muestra de madurez para nosotros mismos. Porque incluso, con lo otro, lo que estamos es haciéndonos daño. Porque, en efecto, una sociedad tal puede tener en sus manos la información necesaria para exigirle a un presidente que dimita. Pero, ¿qué ocurre cuando es Estados Unidos que tiene esa información y de repente no le interesa que él dimita? Lo que le interesa es tener esa información a mano, a Cuarto Chuleta, como se dice por ahí, para extorsionar constantemente a ese presidente. Y que se doblegue fácilmente ante cualquier política que, aunque sea buena a sus intereses, sea al mismo tiempo nociva para nosotros. No podemos seguir aplaudiendo, no podemos seguir pidiendo que sea la justicia norteamericana la que procese a nuestros grandes corruptos. Porque, miren, al final del día, solo una cosa quedará cierta. No saldrá más cara la sal que el chivo. No saldrá más cara la 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 saldrá más